¡Un molazo! ¿Por dónde salgo? a ver ¡Oye pillón! ¿Qué quieren aquí? Ya deben de salir, váyanse, vayan a bañarse Oye, ¿no crees que se los hagamos dos? Estoy abajo ¿Qué crees? Estoy abajo No puedo poner más ¿Qué pasa? Ya acabó Me quedé ahí esperando ¿Dónde se entraba? Ah, se entraba en el portal Vale, vamos, espérate, espérate ¿Dónde estás? Aquí, aquí Ah, vale Una, dos y tres, ¿eh? ¿Sue unió? Sí, sí, bien Esta vez somos azules los dos Oye, ¿está el perro ahí? Está bubeado conmigo el perro No podemos Espérate un momento Muy bien Cinco, cuatro, tres, dos, uno Y partida Y no ha pasado nada No hay partida Ya, sí, ya, vamos, vamos Sí, pero no te cargas por ahí Vamos, 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 vamos Bien, porque yo estoy armado de uno Esta vez eres mi compañero, no lo sé Vamos A ver Ah, mira Espera, voy a... Haz tablones En tu inventario Estos, los bloques de hielo sirven para... Sí, pero vamos, vamos Vas a perder el tiempo Porque vas a hacer tu armadura Y te van a tumbar Uy, ¿qué es esto? Ven, ven, ven aquí Haz bloque En tu inventario ¿Verdad? A ver, no ¿Qué estás haciendo? Vale, yo iré haciendo ¿Voy a hacer la caja de crafteo? ¿Para qué? Para ponerla aquí Porque si acaso Si la necesitamos Vamos, vamos, vamos Cuidame Cuidame, a ver Aquí Mira, si viene alguien Te vas a hacer armadura Hazte armadura si quieres Hazte armadura Apúrate ¿Dónde salen los lingotes, chavales? No, cofre no Ya casi estoy Aquí hay un cofre ¿Un cofre? Sí ¿De qué? No sé, hay un cofre Pero no sé qué hay adentro ¡Armadura, armadura! Ven, aquí hay armadura Ya me estoy poniendo armadura ¿De qué está? Es de oro Yo ya tengo Pero de lleno ¡Ay, cómo me veo! Vamos, acúrate Son me faltan los palos Vamos, antes que lleguen los demás Vamos Que ya vienen Te necesito, vamos Solo palos, palos Palos, palos ¿Dónde, dónde? Ya lo veo, lo veo Viene de aquí ¿Dónde, dónde? Ven aquí Aquí, al otro lado estoy Acúrate, acúrate Estás atentos Ahorita van a querer luchar ¡Cuidado, te disparan! No te preocupes ¿Te has dado cuenta que esto es un viejo? ¿Sí? Son viejos El viejo azul Vale, han hecho camino Han hecho camino ¡Listo, te! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se cayeron, se cayeron! Vale, tumbé a uno Ya está, le he matado al otro ¡Oh, me dio una espada de diamante! ¡Me dio una espada de diamante! ¿Cuál quieres? Espérate, quiero la de diamante ¿La de diamante? ¿Tienes? Ah, tienes el hierro Vamos, vamos Antes que vengas Vamos, vamos Tenemos que cruzar Sí, verdad, es verdad A por la... A por... Espérate, voy yo primero Voy yo primero Tú quédate atrás Vale Tendrán que ir los dos a la vez Porque tú Vamos, vamos Dale, 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 dale Dale, dale, dale Ya está Ayuda Ven, ven, vente Para atrás, para atrás Para atrás, para atrás Ven, ven Ah, me mató, me mató Ya voy, ya voy ¡No! ¡Me caí del mundo! Vale, ven Vamos, vamos Vamos rápido Antes que crucen Así, tal cual ¿Cómo? ¿Estás más chetado que nosotros? No, como estás, da igual Yo tengo el bloque Yo... Yo sí Vamos, vamos, vamos Vamos a cerrar el camino con bloques Espérate, espérate Pasa por un lado Vamos, vamos, vamos Vamos, niño, vamos Vamos, le estoy levantando a uno ¡Eh! ¡Uno ha pasado! Déjalo, déjalo Vamos Vamos No, me ha pillado Me ha pillado ¿Te pilló? Sí, me pilló Vamos, a por ese A por ese Voy yo, voy yo Voy yo No te preocupes, voy yo Ya lo maté ¡Kevin! ¡Papá! ¿Qué? Siempre El que se llama Kevin Ese siempre me está matando Se llama Kevin ¡Papá! ¡Papá! Te llevaba un ojo de Ender De verdad, de verdad Vale Hay uno dentro No, lo dejo Lo dejo, lo dejo, lo dejo No pasa Primero caen en los cofres ¿Qué puedo hacer? Palos, palos Palos ¿Vale? Hay cofres en las torres, ¿ah? Sí, así Cofres Vale A ver si hay un arco No Le echas Le echas, sí Vale, tengo un arco Tengo un arco Me falta Ya Así puedo ir, ya Ya está Ya Espérate un momento Vale ¿Dónde estás? No Espérame, espérame Te están disparando Te están disparando Cuidado Vamos Espera, tengo pechera Espera, a ver cómo se suelta Ya está de hielo Ya está armado Vale, ten cuidado Porque te disparan Ven Vale Yo voy delante Ven, ven tú atrás Eh Vale, es el perro ese Vamos Espera, vamos ahora Vamos, vamos, vamos Vamos Uy Espérame, espérame Que voy muy atrás Por aquí, por aquí Mira, ven por aquí ¿Por aquí? ¿Dónde? ¿Por aquí? Espérate, espérate No, no Quitaste al lado el camino Por ahí Espera, voy a hacer un camino yo Quita, quita Vas como sabes mucho de camino Vale, vamos Ten cuidado No te caigas Vamos, no hay nadie No hay nadie Corre, corre Vamos, corre, corre, corre No hay nadie Escúchame ¿Qué? Son dos torres Son dos torres Vete a una y yo voy a otra ¿Y me matan? Vete a esa, vete a esa No hay nadie No hay nadie Vete allá ¿Dónde vas? No, ahí no A la torre de al lado Allá, allá ¿Por allá? Sí, allí Allí, mira Ahí, por el camino de acá Hacia allá Ven, corre hasta allá Y se va Yo voy a la otra, ¿vale? Y agarra la lana Tráete todas las que tengas Apúrate que no hay nadie Me imagino que están allá En la otra base Le ganemos, le ganemos Apúrate, vamos Corre, corre No, que he visto unos adentro Ya, ya, ya Sí, agarra la lana Y nos vamos Toda, toda Agarra, agarra Agarra la naranja Eso es Y como tú haces por ahí Espérate ¿Así? ¡Ah, no deja! Papá No, ahí no Tienes que salir fuera Pero espérate Utiliza Escúchame Utiliza Ve poniendo Ve poniendo Lana Ve poniendo lana Ve poniendo lana Mira, mira Mírame Mírame Sí Ahí no Pero cuando salgas de la base Ya deja Mira, ¿ves? Mira Mira Mira, vas poniendo así lana Para que no cuente Después de buscarla Si te mata Porque si lo pones adentro De la base Lo no Sí, mira, mira Vas poniendo así lana ¿Ves? Vale Él tiene la lana verde Eh, una chuleta Por si acaso Es que la chuleta Mejora más Viene uno por mí Ya llevo la lana negra Está como bugeada No, no me ha visto No me ha visto Vamos, vamos, vamos Vamos, chico Vamos, chico No, me quedé atrapada aquí Bien, salí No me ha visto No me ha visto Vamos, vamos, vamos Es que necesito comida Ya está, tengo Tengo la negra Tengo la negra Ya no puedo correr Se me acabó la comida Vamos, vamos Ya casi está Vamos, apúrate, apúrate Yo tengo ganas Guau, hay uno que te persiga atrás No pasa nada Ya estoy dentro Vamos, ten cuidado tú Pongo la negra Te ayudo Ay, no puedo No puedo, no puedo No es que han ponido Bloques aquí Vale, ya voy Ya voy Espérame, espérame Ya voy Me cayó alguien Alguien me está dando Cuidado Es que ahí es lo que va por atrás Ahí es lo que me está esperando Pero ya puse la negra No pasa nada Ya estoy ahí Vamos, espera, espera Espera, que te ayude Corre, corre, corre Corre para acá Corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Voy a poner la lana Voy a poner la lana Yo lo distraigo Vamos, vamos Voy a correr Corre, corre Tú corre Vale, ya no puede entrar Corre, corre Ponle la lana Ponle la lana Aquí ya no puede entrar Adentro el castillo Ponga la lana La lana Ponla ¿Dónde, dónde? Salte para atrás Para atrás Corre, corre Ahí al entrar No tengo comida No tengo comida, tío Espérate Pero ¿dónde te has ido? Ahí, ahí, ahí Al otro lado Al otro lado La naranja Ahí, ahí Ponla, ponla ¡Vamos! ¡Epa, le jajajajaja! ¡Ey! ¡Epa, epa, epa, victoria! ¡Victoria! ¡Para todos los que nos han... ¡Epa, le choquela! Mira, gracias a los dos Esto ha sido Atrapa la lana Pues, primera victoria para nosotros Hasta el próximo video No se lo pierdan ¡Chau, chau! ¡Eh! ¡Me han empujado! Atrapa la lana El espía ¡Hop Tap 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 Gracias.